Los seleccionados ecuatorianos de marcha se encuentran listos para participar en los Juegos Americanos. El equipo estará viajando el próximo día martes. Los integrantes de la marcha ecuatoriana se encuentran listos para participar en los Juegos Americanos y viajarán el próximo martes a Chile. Paola Pérez analiza su presencia en esta cita internacional. Andrés Chocho participará en esta competencia en los 20 kilómetros. Estamos de competencia y ya esperando para el día de salir. ¿20 kilómetros se han perfeccionado los trabajos en los últimos días? Sí, especialmente en las últimas semanas, como ya dije, se afinó un poco la velocidad. La brasileña Erika Sena representará a su país en estos Juegos Americanos. Ha cumplido entrenamientos en la altura de Cuenca. Para mí, en especial, es importante porque tengo que aprovechar esta competencia para ser la marca para la Copa del Mundo, que es una 38. Entonces, tengo que aprovechar la competencia, que está en un buen nivel. Mauricio Arteaga será otro de los exponentes de nuestro país. Es la segunda prueba del ciclo olímpico, en el caso de nosotros, y es un buen referente para ver cómo estamos yendo. Se aspira a la marcha a resultados importantes en los Juegos Ode Sur. Hugo Mogrovejo, Más Deportes.